Y en otro segmento de salud de nuestra piel vamos a hablar de la limpieza, la limpieza de la piel, la limpieza de la cara. ¿Cómo la debemos hacer? ¿Cada cuánto? La frecuencia de esto lo vamos a ver hoy día junto a Natacha Akezá. Natacha, bienvenida a este espacio. Se habla de limpieza del rostro, lavarse la cara especialmente todos los días. Este es un trabajo que tenemos que hacer hombres y mujeres. Pero ¿cómo se hace? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Bueno, en la actualidad las mujeres nos maquillamos, el medio ambiente está contaminado, debemos aplicarnos filtro solar. Entonces es impensable que toda esa capa cubierta no le retiremos en la noche por lo menos. Ahora, lo ideal es lavar la cara de mañana y de noche. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno piensa? Las mujeres que nos maquillamos tenemos que usar cremas de limpieza de acuerdo a nuestro tipo de piel. Entonces, la gente que tiene tendencia a piel grasa, ya sea hombre o mujer en la carita, puede usar un jabón, ¿ya? Que haga espuma y quite la grasa, que obstruye el poro y deja la grasa buena. Generalmente uno compra en las farmacias todas aquellas líneas que son verdes o azules. Esas son para las pieles con tendencia a grasa. Si no quiere usar jabón, puede usar un agua micelar, que es otra forma de jabón, ¿ya? Yo siempre comparo, es como usar un detergente líquido o en polvo. Si yo quiero agua micelar, la agua micelar la pongo un poquito en un algodón, limpio y me lavo, ¿ya? Y si yo tengo una piel con tendencia seca, si estoy pasando un tratamiento dermatológico que normalmente irritan, si tengo una piel que está muy envejecida y le falta hidratación, estoy pasando por la menopausa y muchas otras razones, uno necesita algo que le hidrate, una limpieza que no sea agresiva. Entonces ahí usamos las cremas o las lociones cremosas hidratantes. Nos ponemos la crema, retiramos con un algodón y nos lavamos. Correcto. Es increíble porque la deja muy hidratada sin ser grasosa, fíjate. Entonces, limpiar es necesario para que la piel respire en toda la noche. Mientras dormimos, el metabolismo está funcionando perfectamente. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta. Si no lo cuidamos, él se va degenerando. En la limpieza de una piel mixta, por ejemplo, que muchas personas tienen una piel mixta, ¿qué pasa? ¿Cómo es el lavado del rostro? Bueno, la mayoría de nosotros, por no decir todos los seres humanos, tenemos piel mixta. Por eso los dermatólogos, todos los humanos tenemos más sebo en la frente, en la nariz y en el mentón. Porque la glándula sebácea es más gorda y más fuerte y produce más sebo. La producción de sebo depende del estrés, ¿ya? Por eso preferimos llamar piel con tendencia a seca o piel con tendencia a grasa, que somos la mayoría. Entonces, por eso usamos un agua micelar, ¿ya? Un agua micelar para pieles sensibles se llama o para pieles mixtas están en las farmacias, ¿ya? O micelar para pieles mixtas. Sí, sí, sí. Entonces, es importante también comprender, porque hay gente que tiene, por ejemplo, rosácea. Claro, exacto. Somos un ejército los que tenemos rosácea. Se incluye. No, me incluyo, también la tengo. Entonces, uno tiene que usar algo que sea. Y uno cuando tiene rosácea sabe que es grasosa, pero sabe que seca también. Exacto. Entonces, ese tipo de piel mixtas, que somos la mayoría de nosotros, necesitan ese cuidado especial y también va a pasar, si está estresado, va a tener más producción de sebo. Si no está estresado, va a estar más sequito. Correcto. ¿Ya? Y el seco, que naturalmente, generalmente viene asociado a otros trastornos como tiroides y todo eso. Es interesante intentar manejarlo lo general. Exacto. Entonces, el llamado a mantener una limpieza adecuada de nuestra cara, ¿no es cierto?, de la piel de nuestro rostro. Hacer esto un hábito todas las noches, en base a los consejos que Natacha nos ha dado, reforzar esto en la mañana. Y se habla del peeling también, de hacer un peeling facial, ¿no es cierto?, sacar las impurezas. ¿Eso a cada cuánto se hace una vez a la semana? ¿A cada cuánto uno debería tener esa costumbre? Bueno, hay que diferenciarlo, ¿ya? Existen peeling que hacemos los dermatólogos en donde prácticamente quitamos toda la piel, que son con fines terapéuticos. Claro. Pero si yo quiero como paciente, digo, yo quiero hacerme una limpieza más profunda usando las máscaras que existen, como efecto peeling, es, se dejan unos minutitos y tienen una discreta agresión en el estratos corneos, ¿ya? Siempre uno tiene que pensar que tiene que ser sano, no puede ser una persona que tenga rosácea, ¿ya? Y podemos usar máscaras de óxido de zinc, hay algunas que vienen libres, hay también jabones que tienen sustancias abrasivas y que son, que tienen esa como azuquita que va, que uno se siente cómoda. Pero más son de limpieza que efecto peeling. Correcto. La exfoliación que uno debe hacer, la debería intentar realizar con la crema nocturna todas las noches. Si quiere uno exfoliar mucho, a veces el paciente tiene problemas porque no se pone bien el filtro, entonces si se exfolia mucho queda rojo, entonces hay que hacerlo con cuidado. Si uno quiere usar los granulitos de limpieza, es una vez por semana y si uno quiere usar las máscaras que dicen que son secantes, purificadoras y que nos van a ayudar al estratos corneos, eso es una vez al mes. Perfecto. Clarísimo los consejos de Natacha entonces en cuanto a limpieza y peeling de la piel. Muchas gracias Natacha. Seguimos con más programa, hay más información, hacemos la pausa y volvemos. ¡Gracias!